Buenos días, hoy vamos a jugar a Zelda Wind Waker Estamos en el reino sumergido, en el castillo de Hyrule Con Tetra, Tetra Zelda, Zelda Tetra Aquí correteando que no sabe subir, pobrecita Bueno, en cuanto crucemos la puerta habrá prendido Tenemos que llevarla a donde conseguimos la espada maestra Porque tienen que protegerla Ahora que ya sabemos quién es Hay que estar arreguardadita aquí ¡Eh! ¿Quién eres? O sea, ¿eh? ¿Eres tú el insensato que usaba mi piedra sin permiso? ¡Contéstame! Esa piedra tiene más valor del que tú podrías imaginar Fue creando apuliendo una de las legendarias piedras cotillas Es un tesoro de la antigua familia real de Hyrule ¿Qué es que? ¿Me harías el favor de no decir más disparates y callarte por un momento? ¿Conocéis lo que dice la leyenda, verdad? Habla de un reino que ocultaba el poder de los dioses Ese reino es el lugar donde estáis ahora mismo El reino de Hyrule Y yo soy su rey Daphnes Nohansen Hyrule Link, ¿te resulta familiar mi voz? Por cierto, Zelda eres mi tataratataratataranieta Así es, soy yo quien te ha guiado hasta aquí Soy Mascarón Rojo Si hubieras podido derrotar a Ganon Con esa espada maestra No habría sido necesario revelar mi identidad Pero... Escuchadme bien los dos Tetra mira con una cara de asco Y bueno, y Link con una cara de sorpresa ¿Qué está pasando? Hace muchos años el reino de Hyrule estuvo a punto de caer en las tinieblas Por obra de Ganon Que buscaba obtener el poder de los dioses Yo no tenía la fuerza suficiente para detenerle Y tuve que dejar en manos de los dioses El destino del reino De ahí está Ganon Los dioses respondieron a mis ruegos Pero para detener a Ganon Crearon un sello que encerró a todo el reino de Hyrule Y así fue como hicieron caer un diluvio Que sumergió el reino en el fondo del mar Si, los dioses son, o las diosas Súper simpáticas, eh No habrá maneras mejores que inundar el mundo Pero los dioses sabían que sepultar a todo el reino bajo un subsello Hubiese significado conceder a Ganon el deseo de destruir Hyrule Que no tenía ese deseo, eh Solo quería hacerse con el poder más absoluto Pero Hyrule le importaba nada Daba igual, estuviera vivo, muerto la gente O sea, solo quería el poder O sea, destruísseis un reino por capricho vuestro Es que yo con este Ganondorf empatizo bastante Bueno, yo creo que todo el mundo con este Ganondorf siente un... Un no sé qué, qué sello Por ello, antes de cerrar el sello Los dioses eligieron a quienes construirían un nuevo reino Y les ordenaron que huyeran a lo alto de las montañas Esos elegidos fueron vuestros antepasados Desde entonces, han pasado cientos de años Si Ganond no hubiera revivido Hyrule Tampoco habría despertado de su letardo Tetra, acércate 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 Ese collar que llevas es una joya sagrada Que ha estado en poder de mi familia durante muchas generaciones La trifuerza de la sabiduría Te lo entregó tu madre Diciéndote que lo defendieras con tu vida ¿Me equivoco? Ese collar, la trifuerza de la sabiduría Contiene el poder de los dioses que busca Ganond Y que hemos logrado ocultarle hasta ahora Los dioses encomendaron a tus antepasados La tarea de protegerla de las fuerzas del mal Tu vida ha estado sujeta a ese destino Ahora sabrás por qué La tarea de protegerla de las fuerzas del mal Pobrecita ¿Mi destino? ¿Mi misión? Por tus venas corre sangre de la familia real de Hyrule Eres su legítima heredera La princesa Zelda ¿Celda? ¿Soy una princesa? Es normal que te sientas confusa Pero si soy una vulgar pirata Link Siento mucho haberte mezclado en esto Pero ahora que Ganond sabe que te traes Zelda Tratará por todos los medios de encontrarla y adueñarse del poder de los dioses Ahora hablas en tercera persona Eres como Aida Nizar O sea, eres tú misma, ¿eh? Que te hayan cambiado de vestido y te hayan empalidecido la piel Eres tú, ¿eh? Tetra, Tetra eres tú Si no logra Hyrule caer las tinieblas para siempre Y también tu mundo Link Debo requerir una vez más tu ayuda Quiero saber por qué la espada maestra perdió su poder Vuelve conmigo a la superficie Y devuelve a la espada maestra el poder de repeler el mal Zelda Sería demasiado arriesgado que vinieras con nosotros Sí Es mucho mejor quedarse en una... Sí Por fortuna aún no conoce esta cámara oculta Eso es lo que tú te crees ¿Eh? Es mucho más fácil dejarla aquí Encerrada En una mazmorra En una... En un sótano Eh Sin saber siquiera Por mucho que tú digas que Ganondorf no sabe De esta sala Eh Arriesgándose a que sí sepa y llegue aquí a por ella Eh Es mucho más seguro eso Que no llevarla con nosotros Eh Y que tenga dos guardaespaldas Aunque el uno sea un fantasma O barco O lo que sea O ambas cosas Eh Es mucho más seguro Sí Es que de verdad tenéis ideas de bombero Quiero que le quedes aquí Y aguardes nuestro regreso Además que ella Ella en modo pirata ¿Eh? Con su trabuco y su... Su espadón Nos revienta el ojete a ti A mí Y a cinco Ganondorf Pero no Que se quede aquí ¿Eh? Haciendo ganchillo Link Partamos de inmediato Es que... Ya te vale Y los ojos desaparecen después Es como que los ojos van a parte del cuerpo Fíjate Siguen ahí Es como el gato de... De Alicia Como el gato de Chesire Link No sé cómo decirlo pero... Pienso en todo lo que habéis sufrido tu hermanita Y tú por culpa mía y... Lo siento Que no lo sientas Tetra Venga Link Cuídate Ay Dios mío Qué pintas Qué incómodo es este vestido Vale Pues sal de aquí Link Presta atención Si la espada maestra ha perdido su plufuerza Es porque algo les ha ocurrido a los sacerdotes Que le infundieron el poder de los dioses Sí Que han pasado más de cien años Y están muertos ¿Sabes? Los sacerdotes oran a los dioses En el templo del viento Al norte de aquí Y en el templo de la tierra Al sur Iremos a esos dos templos Averiguarás Qué ha ocurrido a los sacerdotes Y devolverás a la espada El poder de repeler el mal Por desgracia aquí en Hyrule El camino a los templos Está bloqueado por una barrera Por la barrera que creó Ganon Sin embargo Los templos tenían otras entradas En las cumbres de las altas montañas Que ahora son meras islas en el mar Como otras veces He marcado ambos lugares En tu carta náutica Si nos quedamos aquí Más de la cuenta El enemigo advertirá la presencia de Zelda Subamos a la superficie ¡Deprisa! Que sí Venga Salgamos Que horror La mazmorra de Medli Y la de Macore Ahora Tener que Link ¿Conoces la leyenda del héroe del tiempo? Hace siglos el héroe del tiempo Derrotó a Ganon Y trajo a la paz al reino de Hyrule Se le concedió una de las trifuerzas Al igual que a Zelda Para que la custodiase Era la sagrada trifuerza del valor Pero se dice que cuando el héroe del tiempo Partió de Hyrule hacia otra época Fue privado de los elementos Que le convertían en un auténtico héroe Se dice que la trifuerza del valor Entonces se separó de él Y se dividió en ocho fragmentos Que quedaron esparcidos por todo el mundo No sé dónde están Pero sin duda Yacen en algún lugar del vasto océano La trifuerza del valor Es la llave que abrirá nuevamente La puerta del Hyrule Debes encontrar sus fragmentos Y restaurarla Que sí A ver Mapa Aquí hay un de esto Y aquí hay otro Pisa de la Tierra Vale Eh El viento Sopla para acá Espérate Esto Y aquí no tengo nada Ahí hay un Terry Que le voy a comprar cebo A ver Ah pues no tiene cebo Guay 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 De potísima madre Tú Venga El acceso a los templos El acceso a los templos Donde embarcó Mora a los sacerdotes Sube una Sí Que sí Quizá aquellos que habitan en el mar Puedan abrirle Alguna información Sí Pero necesito las flechas De fuego y de hielo Ese es el tema Y no recuerdo Cómo se conseguían A ver Mi principal objetivo Ahora Sería Eh A ver Primero Mapas Va para el tesoro De tingle De Terry Vale Eh Voy a intentar ir al Terry Que hay aquí al lado Si acaso No A este no A este Del diángulo A ver Es que no sé Para que lado estoy Quiero ir Para el otro Terri Ahí 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 Ir para acá Para ir a por el otro Terry Entonces A ver Eh Joder No me hago un No 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 Me estoy haciendo Un lío Vale El norte está para allá Es que la brújula Esta ahora Me he perdido Voy a ver Si encuentro El otro Terry A ver Si me da Cebos Y A lo mejor Pues Me pongo a buscar No no De hecho es lo que voy a hacer Me pongo a buscar A ciclos Para tener ya Los teletransportes Rápidos Y ya está Entonces Me hago Me intento completar Todo eso Lo que necesito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Unos nueve cebos Habría que comprar Unos nueve cebos En este caso Unos nueve cebos Ahí hay muchos tornados Hay gaviotas Hay un pez Aquí no es el barco de Terry ¿Que lo estoy viendo ahí? No Esos son los cazotesoros Esos son los cazotesoros El barco de Terry Lo veo A ver Terry Dime que tienes cebos Hola chico Venga Sigue Gracias 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 Venga No sé cuánto puedo comprar Cuatro Venga Venga Un poco más Vale Vale Un poco más No ya tengo más Vale Bye Thank you Venga Terry Tío Ahí estamos Vale Vale Entonces Ahora Tengo aquí una Isla Así que Ahí hay Sí Es una islita de esta De hada ¿No? Sí Ya me acuerdo Que era Vale Sí Que tenía que ir A las islas De las hadas Estas Pues aquí hay una Perfecto Así que Voy a esa Si me encuentro Ciclos Pues también Me hace un favor Ahí hay otra Ahí hay otra Isla A ver Eh Esto aquí Y vamos Ahí hay un barquito Tengo que procurar No meter la pata Y darle a donde no Deja Ahí veo El pececillo saltarín Ahí está Ahí está ¿Qué hay repaz? Venga Ya te doy la carta náutica Y tú me dibujas Lo que quieres Bueno no me dibujes un pelo Eso no me dibujes Isla De la hada Custudiada ¿Por casualidad Tienes alguna Pluma dorada Repaz? Últimamente Están haciendo furura Entre las chicas Orni Y de la isla Del dragón Pero para conseguir Esas plumas doradas Hay que cargar Unos pajarracos Peligrosísimos Para los muchachos Orni Y tener contenta La novia Es cosa de vida O muerte Eso es todo Si quieres que te lo diga Otra vez Pero te quiero comer Porque soy un puto Tragaldadas Eh ¿Para dónde está la isla? A ver A ver Guarda esto Y tira Vale Tienen ahí Eh Interruptores De estos Bueno No es mal Que la puntería De estos tipos No es demasiado A lo mejor La mía Sí que lo es Vaya A ver Tomar por culo ya Hombre Venga Venga Y No El martillote Ahí tengo una carta Uno Dos Tres Perfecto Perfecto Buenas noches Hay dos cartas Para el señor Link Siempre se agradece Recibir tal Importes Eh Sí Por ejemplo Tengo Artículo retenido Por falta de rupias Siempre se agradece Recibir correspondencia Sí Sí No tengo tantas Lo sé Querido hermanito ¿Cómo estás? Te escribo desde el barco de los piratas Al principio me daba un poco de miedo Pero la verdad es que todos me están tratando muy bien Brazo es muy fuerte Pero se pasa el día llorando Porque echa de menos a Tetra Nadie es un poco miedoso Pero parece muy buena persona Séneca Da miedo con esa barba Pero te cuenta unas historias divertidísimas Zuko es un poco pícaro Mako es muy tranquilo Aunque si tratas de quitarle las gafas Se pone furioso Nico siempre juega conmigo Pero yo quiero jugar contigo Me han dado unas rupias por ayudar en el barco Te las mando por si te hacen falta Ah se me olvidaba El catalejo Puedes quedártelo por ahora Le deseo mucha suerte Un beso a tu hermanita Abril Bien Veinte rupias A ver ¿Cuántas tengo que pagar ahora? Una carta Ah Vale Doscientas No Si es que lo tengo No tengo doscientas una Necesito Necesito una ampliación Y no se como A ver Que aquí esta helada Oli A ver esta que me da Porque alguna me daba ampliación de una cosa Otra de otra Otra me daba las flechas ¿No? Oh joven Que domina los vientos Recibirás de mi un don Que haya de ayudarte En tu ardua empresa Aumento de capacidad de flechas Bien Las hadas de esta fuente Curarán tus heridas Vuelve cuando la batalla Ven cuando la batalla Haya dejado en ti Una mar En ti marca Es que me lo paso demasiado rápido Lo sé A ver Vamos a estar un ratito más Dando un par de vueltas Buscando Buscando O a ciclos O O las hadas O lo que sea Míralo Tendría que volver a aparecer Claro A ver Menos mal que el Correo Da igual donde esté Mascarón Mascarón ¿Dónde coño estás? Más abandonado Hijo puta Aquí No me abandones No me abandones Que te reviento Que te desarmo Y te uso Para 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 el fuego De la chimenea Me puedo ir por aquí Hacer así este camino Voy a poner el Voy a ir para el sur Voy a hacer así El recuadrino del borde Y ya está Voy a ir bordeando el mapa Como un puzzle ¿No? Que primero La gente hace Normalmente los bordes Es lo que se suele recomendar Hacer primero Los bordes Para acotar un poquito El 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 tamaño Y todo Yo tengo un montón De puzzles pendientes De hacer Que además Le regalé a mis suegros Bueno a mi suegra Más bien Unos puzzles De De Más de mil piezas Mil Dos mil Quinientas No sé si incluso uno de cuatro mil Y Y hace ya un par de años Y eso Quiero hacerlos con ellos Con ellas Que a ella le gustan los puzzles Como a mí Pero Joder No Y mira que hubo dos años o así Que cada una vida estaba haciendo algún puzzle Y era tía Y ahora ya nada Ahora que quiero yo No los hace Es mi vida eso Es mi vida A ver Es mi día a día Es el leitmotiv De mi vida Ese tipo de cosas Bueno Que hay repaz Que sí Te abro la carta náutica Y me dibujas un pene A ver el pene Que me dibuja Bueno Sí Es un pene raro Pero sí ¿Has oído hablar ¿Has oído hablar de la tricuerda de oro? No Así no era La tripuerta O Tricuerca Va Como fuera En esa isla Hay un mapa Para encontrarla Que quiere saber Donde está escondido Que se yo Pregúntale a una gaviota Eso es todo Si quieres que te lo diga otra vez Tendrás que Que toca complicación ahora A ver Vale Lo de las gaviotas Cuidado con lo de las gaviotas A ver A ver A ver A ver A ver Cuidado Cuidado A ver Aquí está el mapa ¿Qué más? ¿Qué más? ¡No! Ya ha tirado Mierda A ver A ver Joder Es que es chungo Apuntar Con esto Porque es que Le doy al mínimo Como que no Como que no hay Termino medio ¿Sabes? Es que le pasa por el borde Ahí está A ver Quiero darle Quiero darle Es que no No punta bien Que tendría que cambiar La sensibilidad Ahí la tenía No No hay manera No hay manera Vamos a intentar A ver A ver Joder Es que no hay manera Mierda Mierda Venga Venga Me queda solo una oportunidad Vale Vale Ah vale Como los que ya se han dado No se pierden Vale Mierda 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 Que te comas Puta Mierda Joder Bien 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 Ahí está Uff Ojo Vale Vale El problema El problema es que A ver Es que no sé Si es aquí O donde es O sea Supongo que será Es que este es el mismo símbolo Pero no me funcionó La otra vez A lo mejor es que lo toqué Donde no debía ¿No? Sí Lo toqué Donde no debía Ok Pues ahora que ya lo sé Mapa de la trifuerza Bien Desgraciadamente no se entiende Alguien tendrá que descifrarte Que sí Que tengo que llevarse la Tinkle Bien Pues lo voy a dejar por aquí Y en el próximo episodio Pues Eh ¿Dónde está el mapa? No Por aquí Aquí Hacemos este recorrido Hasta llegar aquí Bueno Y cuando llegue aquí Hago así De este para arriba Y así vamos haciendo Vale Hacemos todo Vamos bordeando Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós